El misterio de la Liberla Como el misterio de la Liberla es una época muy divertida en todos los laguitos chicos que tienen juncos en estos lugares se da en esta época un movimiento de truchas muy importante en la superficie porque son los Dragonfly y los Amsels son dos insectos grandes muy proteicos vamos a decir que con poco esfuerzo una trucha se levanta un buen almuerzo Los odonatos son un grupo de insectos de colores muy atractivos y pasan por tres estadios huevo, larva o ninfa y adulto la mayor explosión de las poblaciones de odonatos se encuentra en entreguero y febrero y ahí podemos ver adultos sobrevolando los diferentes cuerpos de agua y lo que vamos a hacer es una Dragonfly que es tradicional de la zona la forma de atado es distinta tiene el cuerpo seccionado tiene dos colores de foam que ahora vamos a mostrar como sea está divertida para hacerla y bastante ciervo que hace que flote muy muy bien primero y principal dos tiritas de foam tres milímetros dos milímetros y medio tres milímetros de ancho de unos cinco centímetros de largo más o menos recubrimos todo el anzuelo con el hilo pinchamos el foam al medio esto se hace para que la parte de abajo del anzuelo quede cubierta como está acá del lado de abajo no se ve el anzuelo primer paso sujeto la parte de abajo del abdomen de la libélula con una vuelta de foam avanzamos por arriba como en diagonal y sujetando hacemos una vueltita y hacemos una vuelta segunda vuelta alrededor del foam ahí se ve ahora cruzo de vuelta en diagonal y otra vez la vuelta por encima y así voy avanzando hasta cubrir toda la parte del foam celeste que tengo acá ahora tomamos al foam azul que es el segundo color que le pongo lo sujeto arriba del lado del lado de arriba del anterior y ahora vamos a hacer al revés voy a seccionar por arriba el azul y voy a ir escondiendo por debajo también en cruz hacemos lo mismo que el anterior se va a la marca me va a quedar seccionado del lado de arriba nada más o sea todo lo desprolijo como siempre en el atado en mosca tratamos de dejarlo escondido entonces de esta forma nos queda seccionado del lado de arriba y seccionado del lado de abajo y no se ve donde están las cruces del hilo y tenemos nuestro cuerpo de la librila sigo avanzando ahora por encima del anzuelo preparo el celeste después tapo con el azul de arriba y ahí estamos el cuerpo de la librila ya está ya está hecho para cortar los sobrantes sin contar el hilo es muy importante lo que nos queda hacer ahora es simplemente una cabeza madre pero el pelo un poco más largo el pechoncito de pelo de ciervo ya tenemos todas las puntitas del mismo largo ahora corto parejo detrás van a ser dos tramos como de una cabeza madre primer tramo lo pongo con las puntas de los pelos del ciervo hacia adelante y lo ato sobre el anzuelo como siempre para hacer una cabeza madre sujetamos bien todos los pelos se da una vuelta suave sin apretar y en la segunda vuelta empezamos a apretar para que se forme como el pompom y ahí ya tenemos una parte esta segunda sección de pelo en vez de poner las puntas hacia adelante en la mosca ahora vamos a poner las puntas para atrás una vuelta suave igual que la otra después empezamos a enrojar y soltar el hilo y tenemos básicamente armada la libérula y ahora viene la parte de peluquería que es lo más importante de esta mosca porque así como está parece re fea pero en un toque la vamos a dejar pescando del lado de baja de la mosca ahí está el anzuelo se corta todo parejo derecha la mosca ya tiene esta forma y al lado río le metemos un tijeretazo acá al medio un buen modelo de libérula flota siempre y es importantísimo para pescar con mosca seca ese momento tan mágico que es cuando la trucha ves aparecer una sonda debajo con el reflejo del agua y tú tomas tus mosca